Porque a mi me da mucho la marcha en tropica Porque a mi me da mucho la marcha en tropica Porque a mi me da mucho la marcha en tropica Y los cariños de la frontera Y los cariños de la frontera Volando hoy, volando en tropica Volando hoy, volando en tropica Por el camino yo me detengo Por el camino yo me detengo Volando hoy, volando en tropica Volando hoy, volando en tropica Por el camino yo me detengo Por el camino yo me detengo Por el camino yo me detengo Por el camino... ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, este grupo que ha actuado en primer lugar Cuando hemos llegado estaban ya actuando Un grupo maravilloso y que bueno Pues también les gusta estar aquí en Marbella Aunque ellos, bueno, tienen también una agenda Muy ocupada, me imagino, por todos lados Pero bueno, vamos a saludarlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, encantado Soy José el Pirata Y nada, vamos a hacer un poquito, un ratito aquí en el Francorne Bueno, y tu guitarrista hoy de aniversario No, mi guitarrista Bueno, aquí tenemos a mi... Yo sé que tú tenías ganas de entrevistarlos a ellos Bueno, aquí con todos ustedes Mi guitarrista Bernabé Que es un pedazo, un fenómeno de guitarra Y se nos opera Y nos deja un mesecito Y va a sucederlo Mi tío Paco Que llevamos tocando desde chiquitito Y nada, ahí un fenómeno, un pedazo de guitarra Dos guitarras como la copa de un pino Y usted que es muy guapa Muchas gracias, bueno Que piropos bonito, eso no me lo esperaba Pero bueno, contarme Vuestra agenda profesional a la que empieza la temporada Tenéis muchas actuaciones Por donde vayas tú más o menos Para que os quiera seguir, que os siga Pues estamos todos los jueves Hemos cogido ahora el rincón de la sala de San Pedro Estamos todos los jueves a partir de las 23 horas De las 11 Y la verdad que es un sitio espectacular y bonito Para ir a escuchar Y aparte por todos lados Por todo el Francorne Estepona el Duende Estamos ahora yendo de punto en punto Y decir que ya mismo los Piratas Flamenco Sacamos el disco Ya mismo sacamos el disco Estamos en proyecto Y cuando lo saques Te tienes que comprometer ahora la cámara Que vas a venir a presentarlo a la tele Por supuesto, eso está seguro Asegurado Porque ya está sellado eso Pues el hora bueno Muchas gracias 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 Aquello que fue No comprendía Quizás También dudé Pero lo de hoy Me divertirá Que el ser Es divertido Y confronté Es como verás Que si Que el ser 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 con la gente que tiene hipocresía y es un tema muy latente de cada y cada día se meten en mi adentro para saber de mí y yo a cada momento puedo decir así pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿quieren saber de mi vida privada? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si a nadie a nadie le importa nada? yo soy un marco sin rumbo sin dejar de robernar si yo vivo mi mundo y tú puedes hacer igual pero ¿por qué? ¿por qué? Y esta es la violética a mi cuñado parejante, el chino, que era un violético. Y esta es la violencia a mi cuñado parejante, el chino, que era una violencia a mi cuñado parejante, el chino, que era una violencia a mi cuñado parejante. Y esta es la violencia a mi cuñado parejante, el chino, que era una violencia a mi cuñado parejante. Y esta es la violencia a mi cuñado parejante, el chino, que era una violencia a mi cuñado parejante. Y esta es la violencia a mi cuñado parejante. Y esta es la violencia a mi cuñado parejante, el chino, que era una violencia a mi cuñado parejante.